Cuba Información Hoy tenemos el placer y el honor de tener en nuestro estudio de Cuba Información a Eduardo Rote, filósofo, periodista venezolano y uno de los fundadores de ese gran proyecto multiestatal y latinoamericano de comunicación que es Telesur, bienvenido Gracias Profesor Lupa, que es así, como es conocido en Venezuela y en América Latina Eduardo Rote Bueno, quería empezar por preguntarte Eduardo al calor de los acontecimientos y de la agenda informativa que dictan en gran parte los medios internacionales y viendo lo que está ocurriendo en Brasil, en Venezuela Una ciudadanía inquieta en estos momentos ¿Dónde tiene que poner la lupa para que no le manipulen estos grandes medios de comunicación? Una ciudadanía inquieta en América Latina o en el Estado español o en Euskal Herria, ¿dónde? En todo el mundo En todo el mundo Tiene que poner la lupa sobre los medios de comunicación, evidentemente Los medios de comunicación que son el arma de la guerra de cuarta generación que nos están haciendo y que pueden transformar cualquier cosa, cualquier verdad, la pueden transformar en mentira y viceversa Nosotros somos particularmente víctimas de los medios de comunicación Venezuela está siendo en este momento, bueno, América Latina Bombardeada por el dominio de los medios de comunicación transnacionales grandes Hegemónicos, monopólicos Que logran que una ciudadanía vote contra sus propios intereses Como el caso de la Argentina Que ha votado por... Después de haber tenido una década de ventajas sociales con los Kirchner Pues votó por una gente que son evidentemente gangsters Pero gangsters reconocidos y gente procesada con 200 causas penales Logran hacer de esos gente héroes Y crear situaciones en que la gente, pues nada, lo ponen a escoger entre A y B Y ocurre lo que ocurrió en Argentina Ocurre lo que está ocurriendo en Brasil Que lograron crear una cierta corriente de opinión Para apoyar un golpe parlamentario Que fue el que se dio Para sacar a Dilma Dilma Rousseff O lo que está ocurriendo en Ecuador, de alguna manera En Bolivia Y en Venezuela Lo que pasa es que No se puede olvidar también el papel de los errores Que cometen los gobiernos progresistas Uno no entiende Por qué Evo tenía que ser reelecto Por ejemplo, se lanzó a una aventura Y entonces aprovecharon ellos ese momento de debilidad De tener que volver a la reelección Para hacer una campaña y derrotarlo Lo que tiene un poder simbólico muy grande No que Evo haya perdido el poder ni el apoyo Pero es un golpe Y así sucesivamente Yo creo que En los medios de comunicación Es donde tenemos que poner la lupa Y la gente tiene que aprender No solamente a leer entre líneas Como se hacía antes Sino a ver entre las imágenes Cuba Ha sufrido durante muchos años Una guerra informativa despiadada Que bueno, que continúa Pero esta guerra informativa Se vuelve pequeñita En comparación con la que sufre El proceso de la revolución bolivariana En Venezuela ¿Cómo explicarías tú esto? ¿Qué causa puede tener esta? Bueno ¿Una doble estrategia quizás? En el medio siglo que ocurrió Desde la revolución cubana hasta ahora Ha cambiado mucho los medios de comunicación Cuando Cuba empezó su lucha Era una lucecita perdida en el medio del Caribe La única esperanza que teníamos Y casi se mantuvo mucho tiempo Y los medios que la atacaban Eran bueno Eran los medios de comunicación En Estados Unidos Y los periódicos en América Latina Los periódicos unidos En la sociedad interamericana de prensa Que es una alianza de los patrones Y se hablaba Cuba era atacada por todos lados Pero no lograron romper la simpatía Que despertaba a nivel popular Y finalmente Cuba se impuso Lo que pasa ahora es que Tenemos medios de comunicación Con instrumentos nuevos La televisión Internet Y las redes sociales Que dan golpes informativos En cada momento Y eso no es tan fácil de combatir Como lo fue para Cuba Combatir a la prensa escrita De la televisión de los Estados Unidos Ahora es una cosa que De un momento a otro Tú encuentras una noticia Una falsa noticia en la prensa Y antes de que tú te puedas Poner a desmentirla Ya se ha convertido en una verdad Entre comillas Es difícil Los instrumentos La artillería Del medio de comunicación Está mucho más fuerte Y refinada Ahora la oposición Venezolana Está Diríamos que a la ofensiva En estos momentos Recopilando Recogiendo firmas Para un posible Referendo Revocatorio ¿Cómo ves el panorama O el escenario En tu país En Venezuela De aquí a unos meses De aquí a un año? Mira Todavía no tenemos Definitivamente La respuesta A si va a haber O no va a haber Revocatorio Porque eso no lo decide Ni Maduro Ni el gobierno Ni la oposición Eso lo decide El Consejo Nacional Electoral Que es un poder Autónomo Una vez que se decida Pues iremos O no iremos A revocatorio Si vamos a revocatorio Sea cual sea El resultado Del revocatorio Será respetado No hay problema Ahora El problema Es saber En el caso De que haya Revocatorio Y sea revocado Maduro O no Que viene después Ahí la cosa Se pone interesante Porque la oposición Venezolana Juega Con las dos manos Juega A la democracia Y juega Al golpe de estado Y nosotros vivimos En una especie De estado De golpe permanente No solamente El golpe económico El bloqueo Que tenemos ahora Sino La violencia De calle Y la intención Que tiene La derecha Venezolana La oposición Más violenta De crear situaciones De problemas sociales Saqueos Revueltas En fin Violencia de calle De tal nivel Que intervenga Que provoque Una intervención militar Entonces Eso está un poco En el aire Si va a pasar O no va a pasar Pero pase Lo que pase La última palabra La tiene Lo que Bolívar Llamaba El pueblo que puede Que es el ejército El pueblo que puede Que son los soldados Y es la Fuerza Armada Venezolana A diferencia De todas las otras De América Latina Salvo la cubana Es una fuerza armada De origen popular Y actualmente Chavista No te hablo De generales Los generales No dan golpe Estado en Venezuela Te hablo De oficiales Suboficialidad Y tropas Que aun en el caso De ser críticos Con el gobierno Son patriotas Y son Están por la Cumple su trabajo De defender la soberanía Y saben Pertinentemente Que la oposición Venezolana A la derecha Venezolana Presigue Entregar el país Es decir Un golpe neoliberal Entregar los recursos Y las empresas Básicas Todo A los Estados Unidos A las transnacionales Y acabar Con la política Exterior Venezolana Es decir El entreguismo Total Y eso Estos jóvenes Militares No lo permitirán En el caso Que se rompa El equilibrio Institucional En Venezuela El equilibrio Constitucional Lo que viene Será Un gobierno Militar De izquierda Otra vez Chávez Pero en otro tono En el caso De que eso ocurra No hay un pinochetazo A la vista Hay medios De comunicación Masivos Españoles Dentro del Estado Español Que están jugando Un papel importante En esta campaña En esta guerra Mediática Diplomática Política Contra Venezuela ¿Qué nombres Dirías tú Enunciarías Y qué papel De estas personas Y estos medios En este momento Para nosotros En América Latina Con nuestra ignorancia Distancia Sabemos sin embargo De toda la vida Que bueno Que el ABC El ABC Parece a veces Que se ha olvidado Que Hitler Perdió la guerra O que O que Franco Está muerto El ABC Sigue siendo Un periódico monárquico De extrema derecha En fin No nos extraña Nada de lo que pase ahí Y para Venezuela Y hay una señora Que es una venezolana Que trabaja ahí Que dice cualquier cosa Y miente Y no se arrepiente Etcétera No quería nombrarla Pero eso Pero Los medios Más venenosos Con Venezuela Son evidentemente Del país Un poco La televisión Y gente Como el señor Este Eduardo Linda Que es Dios mío Es una cosa Que se nos salió Es una especie De homúnculo De engendro Que uno dice ¿Qué le hemos hecho A ese señor Para que nos tenga Tanto odio Y diga tantas mentiras Y otra cosa Que nos asombra En Venezuela Y en América Latina Es ver Cómo Venezuela Se ha convertido Y tal Como en todos los procesos Y hay el poder popular Las dos juegos Hacer la revolución nacional Desarrollar Desarrollar el país Cumplir las tareas De la burguesía Que no la había cumplido Modernizar Salud Educación Etcétera Pero al mismo tiempo Tiene que mantener La revolución social Que es el poder popular La fuerza de la lucha obrera Etcétera Ese es un equilibrio Chávez lo hacía muy bien Maduro no es tan hábil Como Chávez Bueno, Chávez era un Muy particular Pero hay el diálogo Hay el diálogo Y hay la polémica Y el Bueno, se juega Pero no hay violencia Ni el gobierno Contra la base Ni la base Contra el gobierno Y esa dialéctica Es lo que permite Que la revolución Siga avanzando A veces más A veces menos Pero todavía está vivo Malo es cuando El gobierno Le explica a tiros El socialismo A la gente Que ahí sí ya No Pero aquí no ha pasado Se sigue respetando De alguna manera Hasta los chavistas Más reformistas Saben Que sin el apoyo popular Están perdidos En los medios internacionales Una de las acusaciones Que se hacen Bueno, pues muy directas Y desde luego Sin ningún contraste Es que en Venezuela Los medios de comunicación Han pasado a ser controlados Por el gobierno Hombre, sí Ojalá Ojalá No Cuando esto Cuando la revolución Bolivariana empezó El Estado venezolano Tenía una televisora El Canal 8 O el Televisión Una Todas las demás Eran de eso Y el Estado venezolano Durante 4, 5, 6 años No tuvo ni un solo periódico Todos los grandes periódicos Pertenecían a la derecha Y a la oposición Y a nivel de las páginas web También Eso ha comenzado lentamente A tomarse Pero de 500 radios 400 y pico Son compositoras Claro Eso es una Lo que pasa Es que efectivamente De alguna manera Por las contradicciones Que han tenido Internas Económicas Algunos han vendido Algunos han vendido Y el gobierno ha comprado El gobierno ha comprado Acciones dentro de algunos medios Y ha logrado Y ha creado Medios de comunicación Hemos creado Televisoras Hemos creado Algunos medios impresos De manera que Y hemos creado Páginas web De manera que el gobierno Se defiende mejor ahora Pero eso es como El cuento aquel De que este animal Es peligroso Se defiende cuando Lo atacan Pero nunca en la vida El gobierno Ha tenido hegemonía Ni todavía No la tiene Y esperemos que no la tenga Porque finalmente Yo no estoy Ni por los medios oficiales Ni por los medios privados Estoy por los medios comunitarios Los medios de la comunidad Las televisoras públicas Todo lo que sea En manos de la gente Pero esa es una dialéctica Estamos Nosotros vivimos En cambio permanente En Venezuela Ahora estamos sufriendo mucho Porque estamos bajo el bloqueo Lo que le hicieron a Cuba Oficialmente Nos lo están haciendo a nosotros Extraoficialmente